... Un día muy importante, este árbol tenía más de 134 años, vio crecer a nuestra ciudad, y la idea es con el que plantamos hoy en este lugar es volver a plantar este símbolo, para que este árbol pueda volver a mirar a nuestra ciudad todo lo que tiene que crecer y todo lo bueno que le va a suceder, así que creo que ese es el camino, con más decreto y convencido, y bueno, un poco en el Día del Medio Ambiente cumplir con esto tan importante que para los platenses es un símbolo, ¿no? Quienes no jugó entre estas ramas, nuestros abuelos, nuestros hijos, en algunos casos, así que un día muy emocionante. Y se va a seguir plantando cada vez más, el tema es que el trabajo que hace falta en nuestra ciudad es mucho, la gente confió y sigue confiando, pero sabemos que falta mucho, que estamos trabajando día y noche, que estamos concentrados en esto, que nuestra ciudad tiene una oportunidad enorme luego de mucho tiempo, por primera vez un equipo de nación, provincia y municipio que trabaja día a día en conjunto. Nada sucede rápido, pero vamos por el buen camino, no hay ninguna duda. ¿Está pensando en cómo separar la basura o todavía no hay ningún plan a nivel municipio? El primer plan es ir a un sistema de contenedores, pensando en fin de año, el año que viene sin falta, es un compromiso mío que lo he tomado y lo vuelvo a tomar ahora acá, contenedores para separar y terminar con la bolsa en la puerta de las casas y todo el peligro que eso conlleva, no solo por el medio ambiente, sino por el tema del agua, de la lluvia, así que hay un plan que va a comenzar, pero ese plan no funciona si no se lleva la educación a los colegios, que es lo que vamos a hacer.